Juega el día de hoy el conjunto de las Águilas de la América contra el New England Revolution, su compromiso correspondiente a la Champions Cup de la CONCACAF. Un partido, ya lo decía André Jardín, el técnico del conjunto de las Águilas de la América, sumamente importante. La ida se juega en Estados Unidos, la vuelta se juega en la cancha del Estadio Azteca la próxima semana. En estricta teoría, el partido de ida se tenía que jugar en la cancha del Estadio Azteca, pero por un compromiso del Estadio de New England Revolution, la ida se va a jugar allá en Estados Unidos. Saludo con mucho gusto a mis compañeros para desglosar todo lo que nos espera de este compromiso entre América y New England Revolution en un programa que tendremos el día de hoy muy corto porque tenemos transmisiones de partidos de Europa en la pantalla de ESPN. Rafa Puente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Beto. Gusto verte, Rafa. Igual. Heriberto Murrieta, caballero, ¿cómo le va? Saludarte, Mau. Solo 50 minutos de programa. Sí, señor. Habrá que ser concisos con nuestros apuntes, nuestros comentarios el día de hoy. Y esto que explicas de la vuelta, que será en territorio mexicano, despertó las proverbiales suspicacias en torno al conjunto de la América. Sí, sí, como siempre. Adal Franco, ¿cómo estás, Adal? ¿Cómo están? Siempre un gusto acompañarles. Yo más que empezar a sospechar de teorías de conspiración, etcétera, yo lo volteo. Si hubiera sido al revés, que un equipo mexicano diga, oye, podemos jugar la vuelta ya porque acá va a haber un evento en el estadio, estaríamos haciendo un escándalo. Y yo creo que eso es dar ventajas. Si vas a jugar contra el América y le dices, oye, jugamos la vuelta en tu casa porque hice una fiesta aquí en mi estadio. Eso es en el plano deportivo que tanto criticamos. Se prioriza lo económico y no nos importa lo deportivo. Si lo señalamos de acá, tendríamos que hacer lo propio ahora con ellos. Sí. Faltaría saber si adicional nubos toma lana. Lo seguro sí. No, en serio. Me meto al estado del tiempo para revisar cómo va a estar la temperatura. Oye, es un factor súper importante. A la mitad del bosque, 6 grados. A la hora del partido, marca el termómetro 6 grados menos la sensación térmica y el cómo va a estar en esa zona. Porque 6 grados es en el centro de Boston. A la mitad del bosque seguramente serán un par de grados menos. Claro. Con sensación térmica me confirma producción de 2 grados centígrados. Rafa, ¿qué tanto influye, qué tanto le puede afectar esto a la América? A mí me parece que el equipo está preparado para sortear cualquier tipo de dificultad que se presenta. Pero no está acostumbrado a tanto frío. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, el jugador, tú entras en calentamiento y después el frío, la verdad, salzó grande. Si estuviera nevando y está o lloviendo con una intensidad terrible en malas condiciones la cancha, incluso el rendimiento es mejor con baja temperatura que con alta temperatura. No hay ni posibilidad de lluvia ni de nieve. Nada. Eso sí no. Por eso, y digo, si tú entras en calor bien y es un partido que cumpla con algo de intensidad, no veo por qué lo vais a resentir. Resentirías mucho más si la temperatura fuera de 30 y tantos grados. O sea, ¿se resiente más la temperatura alta que la temperatura baja? Naturalmente. Es que tú estabas hecho para el frío, Rafa. No, bueno, pero yo creo que esto tiene bastante sentido, ¿no? Sí. A mí me parece, no es común jugar en México así, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Yo siento que está peor jugar a las 3 de la tarde en Zacatepec. O a las 12 de la tarde en Ciudad Universitaria. En Torreón. O los menos 17 grados de Edmonton. Imagínense que se jugara en lugar de a las 12 a las 2. Sí. O sea, todavía el sol está más. Entonces, ahí los resientes más. Ahí pierden ritmo. Calor, contaminación. Estamos a 2 de abril. Sí. Malo que se jugara en enero, en febrero. Ya entró el calorcito y demás. No es como que sea un factor como el que Mauricio nos quiere vender de ojo al clima, ojo al frío. No, no, no. Te cueres unos guantes. Existe la ropa térmica deportiva y a otra cosa. O sea, yo creo que hasta es una motivación para el futbolista. Es decir, voy a jugar en el estadio donde Tom Brady construyó tantas historias. Voy a estar en un escenario. Va a ser frío. Es parte de él también el torneo. Pero aparte no va a estar estático. Claro. Claro, estás en movimiento. Todo va a resentir, va a ser la banca. Claro. Sacan sus cobijitas y a otra cosa, ¿no? Pero ahí lo resientes más que estar, o sea, metido, o sea, mentalizado en el partido, todo influye. Y sobre todo porque la América tiene un dominio perfecto de su sistema. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene grandes jugadores, que tiene que adaptarse. Y contra un equipo que va en un último lugar. Y que además, ¿sabes qué? Rafa reconoce, como lo hicieron ayer en una red social, que es el equipo más importante, dijo, de esta zona del continente, dijo el New England Revolution, elogiando de antemano al conjunto de la América que lo visite el día de hoy. Bueno, ya me dicen que el clima, que la temperatura no va a ser factor. ¿Qué tanto va a influir la baja de Quiñones, Adal? O sea, tú quieres a fuerza abrir un paraguas. El del clima, el de las ausencias. No, 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 no es abrir un paraguas, porque aparte yo no tengo por qué abrir un paraguas. Pero Mauricio, es que estás abriendo el programa como con cosas de... Y si el frío, y si Quiñones, y si hoy con frío, con calor, con nieve, si nieve, con Quiñones, yo sigo los temas... El América es sumamente favorito. Yo sigo los temas que la producción me puso en la junta. No, détele de tu cosa, ya no pasa nada. Si a ti no te gusta el tema, dile al que está. No, pero es que estamos queriendo proteger a la América, ¿o qué? O sea, porque no está Quiñones, porque va a ser frío, ¿qué tan peligroso es? Oye, América es amplio favorito, no solamente para este partido, para ganar el torneo. A lo mejor, si en lugar de Quiñones empieza Brian, puede incluso jugar mejor América. O sea, Quiñones es un ejemplo, y para este tipo de partidos sería fantástico, por lo que decías de la temperatura, por todo lo que pone dentro de la cancha Quiñones. Entrega absoluta. Es un ejemplo, como compañero, es un ejemplo a seguir. O sea, no deja de luchar, insiste, nunca decae. O sea, es un elemento propositivo para un club. Entonces, digo, puede resentir eso. Pero en América también la competencia por el puesto, pues te lleva a que el que entre en lugar de Quiñones, pues trate de hacerlo lo mejor que pueda. Y mira que Brian tiene condiciones. Claro, pero hoy por hoy sí es muy importante Quiñones en la formación de la América. Es un titular indiscutible, un hombre de mucho peso. Pero puede ser, ¿a quién pondrías tú como el jugador más importante de acuerdo a cómo ha estado el comportamiento del equipo en el torneo de la América? Malagón. ¡A Malagón! Digo, Malagón le ha ganado puntos. Sí. ¿En serio? Valdés. Bueno, Valdés se ha notado mucho en la ausencia. Reciente más, en mi opinión, reciente más a América. La ausencia de Valdés que la ausencia de Quiñones. Sí, señor. Quiñones, que es un jugador rentable, es un jugador admirable por lo propositivo que es. Pero Quiñones no ha estado, sinceramente, al nivel. No, no, no. Es como un atlas. No. Ni en la selección. Y en cambio, Valdés ha estado mejor que en Morelia, que en Santos. Sí, señor. Ahora, lo natural sería pensar que en lugar de Quiñones juegue Bryan. Bryan no viajó con el grupo. Ah, no. Bryan viajó apenas ayer. Ah. ¿Será considerado el día de hoy por Jardine? Pues seguramente sí. Yo creo que sí. Si no es él, tiene que ser Chava Reyes. Yo creo que va a inclinarse por Bryan, seguramente. Ah, Chava Reyes, digo, cumple una función totalmente diferente. Sí. Yo creo que lo lógico es Bryan Rodríguez. Chava Reyes es más lateral que atacante. ¿Estamos de acuerdo? Aunque juegue carrilero de volante por izquierda. Bryan es mucho más atacante que volante. Y ni se diga que es defensor. O sea, es un jugador que... Características totalmente diferentes. Vas a enfrentar un equipo que viene con complicaciones, lo marca su posición en tabla, pues ahora sí que pon toda la carne a laza. Y el América está en primer lugar del torneo. Claro. Con mejor diferencia de iguales que el equipo de Monterrey. O sea, que claro, como dice Adal, es favorito para ganar por encima de cualquier circunstancia adversa que se pueda presentar eventualmente el día de hoy. Y les digo otra, y con eso termino. La motivación de Bryan. ¿De quién era cambio? Del cabecita. El cabecita ya no está. Sí, ya no está. Y el otro día entra y hace un golazo. El segundo. Sí. Hasta te diría un poco de obligación, ¿no? De decir, ok, ya no está cabecita. Es tu tiempo, es tu oportunidad. No está considerado. Piñones. Tienes que responder. Lo quería la Fiorentina. Sí. Sí, que se quedó cerca. Se quedó cerca de ir al fútbol de Italia. Bueno, todos vemos como favorito al equipo de las Águilas de la América. Recordar el criterio de desempate que existe en esta competencia. El gol de visitante. Eso, tenerlo presente. El gol de visitante. Porque desde ahí puede empezar a sacar ventaja hoy el conjunto americanista. Y quizá que el partido de vuelta con esta agenda tan apretada sea de trámite y ahí cumpla con la rotación que tenga que cumplir el técnico. Sí. Pero para ello tiene que hacer la tarea primero hoy. Sí, claro. Sacar una buena renta y a partir de ahí entonces seguir con ese tema de rotaciones. Porque si no le pasa lo que Nicaragua, ¿no? No ganaste aquel partido y tuviste que utilizar a los titulares en el partido de vuelta. En cambio, si ganas tu partido de ida hoy cómodo, con una buena ventaja, puedes cumplir con una rotación considerable tomando en cuenta que el fin de semana tiene partido correspondiente a la liga contra Santos.